Hola gente de youtube porque esto es un novio por el canal y esta vez estamos con KrasioYay y ya trae mucho este video por el canal KrasioYay pero no he hecho muchos videos no se no se pero voy a mejorar el mango la verga que? voy ahorita vengo voy a un clan a ver a ver a ver a ver he e e e e e e e e czego jajaja esperando en fin si A verga No me haces tan verga eh Que modo de mierda You with me Every day A ver a ver Esa es la que me dijeron Te lo he compartido rápido Si me gusta este video Suscríbete a mi canal Y tambien suscribete a mi canal de Y que me gusta el canal de CMT XP El Y bueno espero que os guste el video Que exitote Que exitote Que exitote wey Por aca Aca esta Isuro Osea hasta de nuevo Vamos 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 Aca 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 ¡I need you here with me! ¡Toma eso! ¡I think I see a face in every place that I go! ¡I try to hide it, but I know that it's gonna show! ¡Que every single night I find it harder to sleep! ¡Que me hagan a mi abril! ¡I need you here with me every day! ¡You'll say the words that I want you to say! ¡Que pena, madre mía! ¡Adiós tormentos, vemos! ¡Si, vamos! ¡Si, vamos! ¡Si, vamos! ¡Si, vamos! ¡Si, vamos! ¡Si, vamos! ¡Uuuu! ¡Vamonos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mejor el desplegue! ¡Mejor el desplegue! ¡Sortez! ¡Estoy conmigo! ¡Espera que os haya gustado este vídeo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Si os ha gustado este vídeo! les vemos en el proximo video